Y... Hola que tal mi gente, espero que estén muy bien el día de hoy, yo soy Oxmal77 y sean bienvenidos a la Zona X El día de hoy estamos en un capítulo más de Devil Within aquí en el canal, en donde nos quedamos en el capítulo anterior Donde íbamos a buscar al Waldean, gente Ok Ok, hoy duele 6 años aquí en mi casa Y vamos a buscar al Waldean, ya que matamos a Super Nu Y estamos en su guarida secreta Ok, muere bicha Vámonos de aquí Ando bofeado, gente Ok Ok, no nomás el monito anda bofeado, yo también Ok, ok, vamos a ver Ok, la verdad no sé qué quería hacer Vámonos Donde se abrieron estas dos Que había Lick and Divinion Que en el capítulo anterior no lo agarré Ok ¿Cómo? Si pues si vamos por aquí Sigilosamente no hay nadie por ahí, nadie que nos vaya a matar Ok No hagamos esta mierda Tenemos que encontrar unas tablillas asesinas, gente Ok Chido, esto se ve tranquilo No lo va a estar, pero por lo menos ahorita está tranquilo Más porque llevo yo haciendo mi desmane Malick and Divinion Que herramientas locochonas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me cagué Ok Ok, gente Ok Una cinta Escuchemos Esa cucaracha Ese adulador que vive de mí y se aprovecha de mis investigaciones Debo averiguar Debo averiguar cómo he conseguido la combinación de mi caja fuerte Pero ahora no hay tiempo para eso Me falta poco Nadie puede ver los datos jamás Son míos Son míos Mi único camino Quien vuelva a abrir esa caja fuerte Lo pagará caro Ok, gente Creo que tenemos que abrir la caja fuerte Para pagarlo bien caro No sé cuál fue el significado de la trampa Esperamos que no Me cagué ¿Vieron eso? ¿Vieron cómo me cagué? Bueno Ok Ahora sí me cagué más Creo que voy con mi estúpida luz prendida Porque Exploté Exploté como todo un crack que soy Estaba pensando en otras cosas Y no vi la estúpida trampa Ni siquiera sé dónde mierdas estoy ahora ¿Qué coños tengo que hacer aquí? Ah, ok A ver Eso es completamente pro, gente Completamente Mi nivel de pro fue espectacular Que ni yo me lo puedo creer La verdad La verdad, gente El guardián Capítulo 7 El guardián Ok, gente Estamos aquí nuevamente Quiero calar algo Que lo voy a intentar Ok Esto es de construcción Aquí ya no había nada ¿Verdad? Bueno, la cinta esta Este ya lo vimos Quiero Ver Y poder Vamos a subir Espero no Creo que vamos a morir Como siempre morimos Queremos no morir Porque ahorita que me mató Esa mierda No, pues no podemos hacer nada aquí, gente Pero me imagino que hay que hacerla así Acá Que No estoy seguro Aquí había un hilo Que me hizo mierda Aquí estás Así ya te vi Ahorita sí Hice boom Estúpidamente Y aquí Ya vi la tampa Que ahorita tampoco la había visto Hacé a hueso A hueso Espero no morir Allá arriba ahora Una fucking puerta Me cargaste a mi ala A huevo, gente Estoy así Soy un crack Ahorita Tengo que estar Pestando más atención A las cosas Que tengo arriba Ok, déjame Sentar Coño Me asustó Madre bitch Me asustaste Hijo de puta Eres un maldito Hijo de puta En serio Me asustó Ok Debo ir con cuidado Porque luego Aparecen trampas Locochonas Cosas así Menos hay un punto de control Guardar el arma Ok Puedes Tomper El jadón Sin leaking divinium Ok Ok No, no debe de ser Es una trampa Creo Que Me voy a ir por acá Y aquí Veo el hilo Así que No me lo vas a poder aplicar Papu Nuevamente Ok Vamos a desactivarlo A huevo, gente Como quiera No me voy a confiar Porque sé que van a salir Algo Que yo oigo Muchos ruidos Tranquilo Que me persigue Tengo miedo Creo que tengo que usar Esa teampa Para matarlo Así que Ok Te puedes voltear Te podéis voltear Papu Le agregaremos La botella Que coño Que coño Que coño Pues sube Ok A huevo, gente Ya se cayó Ahora sí Vamos en chinga Activamos la tampe Que se muera el bastardo Es que Es que yo me soy Unos kiax Papu Es en serio Este nivel de kiax Es impresionante Esperemos que sea algo rápido Agua A huevo Le vamos Para cáles Ok 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 Ya no viene nadie Oh Deja ir Deja ir Deja ir Venga Para acá Vengante Para acá Papu Y ahí vienen Todos Me imagino Fuck Si no me lo esperaba Ok Ok Estoy dodiado Un beso No es que ya lo yolo Ok 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 Son un chingo Son un chingo Son un chingo Son un chingo Vamos a usar una jeringuilla Porque no son una de vida Lo que voy a tener que usar es Cambiar el pawn Ok Ok Púselo aquí No mueren algunos No mueren Mínimo así Matar a algunos Supongo que hayan sido todos Estoy viendo que allá hay otro Me ha dejado un leak en Divinion Al menos Un leak en Divinion Bueno, algo Sí, déjame, déjame, déjame Soy un estúpido, gente Soy un estúpido Lo hubiera dejado Ahí solo No sé por qué Fui Tassel Ok, gente Lo que voy a hacer ahora Es diferente Voy a guardar esa Espero no explotar yo solo Porque si no Voy a dar un fuck el tiro No te puedes Caer Lock Ok, ya no tengo municiones Quiero cambiar al bidote Este latulidor La verdad me equivoco de botón No quiero cargarla nuevamente Espera Espera que se suba O no También lo que puedo hacer Es poner Una de estas mierdas ahí Yo darle a lo máximo Espera, espera, espera No puedo hacer Oh, fuck 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 Ok, aquí está aquí No funcionó No funcionó Ok No funcionó To be right No funcionó Yo sonar No funcionó No funcionó No funcionó No funcionó Casi Jenta' Kill Y aquí ahora me agacho Para que se Super Episode Esto Pase Esto Es Pero la verdad no al cien por ciento Vamos a darnos una Pedinguilla A ver copia de albida Aquí somos unos Skracks Estúpidos Skracks Tienen más munición Al menos nos dieron munición Que es algo Y ahora sí podemos irnos a la mierda de aquí No podemos entrar a donde vinieron ellos, ¿verdad? Que yo digo que si hubiera puesto dos vidotes explosivos A lo mejor sí lo hubiéramos hecho Y sin perder tanta estúpida vida Pero bueno Ustedes saben que cuando uno es un crack y es un peor Ya de hecho nos faltaba ya un poquito Pues Simón, vámonos de aquí Y se va a bajar Ok Pero si gama No, 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 ¿sabes qué? No, 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 no No, 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 no A ver Vamos a cambiar Pídate eléctrico Oh, fuck Con este Subimos Bajamos esto No hay luches Como los vidotes Porque los vidotes Pues Pues son muy cool, gente Pero Pues la verdad Para quearlos De hecho vamos a crear ¿Cuántos vidotes tenemos? Obelizador Segador Arpón Explosión Se ha quedado uno Uno Y ya ¿Y dónde vas, papu? Ok A huevo, gente Vamos a Romper Una tabla Digo, una pierna Con un cuchillito Y pues lo hicimos, gente Lo hicimos Somos unos cracks Conseguimos la primer Tablilla La que va Me imagino que del lado izquierdo A huevo A huevo, gente Pero bueno En el siguiente Solo queda una Sí, efectivamente En el siguiente capítulo Iremos por la tablilla Número dos Que está de este lado, gente Pero bueno Espero el video les haya gustado Y si es así Un buen like Me ayudaría mucho Que suscríbanse Si no lo están Y como me ponte es todo Yo soy Oxman717 Y esto es La zona X Aquí En Devil Weed Team Nos vemos después Bye